Música 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 ¡Ya lo vimos! 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 ¿Quieren pelotas? ¡Sí! ¿Quieren juguetes? ¡Sí! Nada más que los juguetes vinieron poquitos, poquitos, pero galletas hay para todos, pelotas hay para todos, dulces hay para todos. Los juguetes los juguetes los juguetes, los juguetes los voy a repartir haciendo algunas preguntas, niño que me lo conteste, niño que se gana su juguete, ¿vale? ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Para ti, agárralo niña para mí yo sí y non ¿Dónde? 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 ¿Dó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Niño! 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 ¡Sí! ¡Niño! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Bien, ¿cómo se llama este bonito lugar? ¿Dónde nació Benito Juárez? ¿Cómo se llama el agente municipal? ¿Cómo se apellida la familia que está haciendo el nacimiento? ¿Cómo se llama un maestro que vino de lejos y se quedó aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! 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 Ahora, listo, ya le voy a preguntar qué quiere. Pero ustedes me van a contestar. ¿Cuántos años tiene? ¿Me gana o le gano? ¡Le gano! ¡Le gano! ¡No tiene barba! ¿No tiene barba? Y yo se la hago. Yo se la hago la barba. ¿Qué quiere este? ¿Muñeca o esta cosa? Burbuja. Burbuja, dice este. Eso, muy bien. ¿Están ganando ellos y los niños nada? Bueno, ahí va. A ver, ahora sí los niños. ¡Nueve por nueve! ¡Ocha de uno! Me he echado un montón. ¡Ocha de uno! ¿En qué año vas? ¿En qué año vas? En tercero A. ¿Y cómo te llamas? De Luján Ortiz. ¿Cómo? De Luján Ortiz. ¿Luján Ortiz? ¡Muy bien, mi madre! ¿Qué quieres? ¿Muñeca, burbuja o cuerda? ¿Esa es cuerda? Burbuja, muñeca. ¿Carrito quieres? ¿Ya no hay carritos, hijo? Perdóname. Hay cuerdas. ¿Quieres cuerda? ¿No? Burbuja, puesta acá. ¡Dale! ¡Gracias! ¡Van las tres últimas! ¿Sale? ¡Órale, pues! ¡Ay, monita! ¡Ay, monita! ¡Vamos, no hay carritos! ¡A ver, vamos, a ver! ¿Esta cómo se llama? ¡Baddy! ¿Sale? ¡Baddy! ¡Baddy! ¡Este, mi tú! ¡Baddy! ¡Baddy! ¡Baddy, mamita! ¡No! ¡Órale! ¡Para que saltes! ¡Háganse ejercicio! ¿Sale? ¡Ok! ¡Dale! ¡Bueno, a esta chiquitita que le toque pues también! ¡Dale! ¡Dale! ¡Por último! ¡Me complique la vida yo solo! ¡Ahí, nanita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cuándo celebran la fiesta aquí? ¡Venticado! 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 ¡Epa! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Pero yo quiero saber por qué le llaman las mesas! ¡Por qué le llaman las mesas! ¡Por qué le llaman las mesas! ¡Hay unas piedras grandes que parecen mesas! ¿Qué quieres? ¡Muñeca, cuerda o burbuja! ¡Burbuja! ¿Marilla, azul o rosa? ¡Azul! ¡Vete con Raúl! ¡A ver, está llorando, está llorando! ¡A ver, no llores! ¡No llores! ¡Venga, usted! ¡Usted venga! ¡Venga! ¡Oiga! ¿Usted fue a otra de las cosas? ¡No! ¿No? ¿Y por qué no fue? No me conocen ellos. ¡Jajaja! ¿Cómo se llama? ¡Marino Paricio! ¡Marino Paricio! ¡Marino Paricio! ¡No, es Marino Paricio! ¡Es Marino Paricio! ¡Marino Paricio! ¡Ah, no! ¡Para que se muere! ¿Qué quiere? ¡Fuerda! ¡Dibuja! ¡A ver! ¡A ver! ¡Usted, señora! ¡Baje! ¡Como pueda! ¡Se me va rolando! ¡Se me va rolando! ¡Usted! ¡Usted, güera! ¡También baje! ¡Venga! 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 ¡Ya, rápido! ¡Ya, rápido! ¿Qué quiere? ¿La quería votar? ¿Eh? ¡Ya, rápido! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Venga, que le impreza pasto! ¡No! ¡Ella! ¡Es señora o muchacha! ¡Venga! ¡Mamá, ¿quién? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡¿Lo quién? ¡Mamá! 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 ¿Cuerda o burbuja? ¡Dale, dale! ¿Ella señora o muchacha? ¡Muchacha! ¡Muchacha! ¡Señora o señora! ¡Ah! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Quién es hija! ¿Qué quiere? ¿Cuerda? ¡Burbuja! ¡Ya agarró la burbuja! ¡Autoridad! ¡Me toca cuerda porque falte! ¡Se acata a la burbuja! ¿Y a los compañeros que están cantando? ¡No vino! ¿No vino? ¡Se lo da o se lo voló? ¡Esto! ¿Se lo da? ¡Está no en la puerta! ¡Vale! 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 ¡Faltan cinco burbujas solamente! ¿Vale? ¡Cinco burbujas! ¡Ah! ¡Para los más jóvenes! ¡Vale! ¡Para los más jóvenes! ¡Para los más jóvenes! ¡Ah! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Allá! ¡La casa! ¡Mire! ¡Allá! ¡Allá está otro nene! ¡A ver! ¡Oh, nene! ¡Ahí se lo pide el prensado! ¡Ahí se lo presta! ¿Tiene esto? ¿Lo quieres? ¡Sí! ¡Ahí se lo presta! ¡Se lo presta a mi hermana! ¡Ya vamos! ¡Ahí duele el tabla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!